¡Suscríbete al canal! 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 ¡Éxito! Esto está más acido y más bizcocho. Está bueno. Este no. Este es como de limón, naranja, mango, yo qué sé. No sé. Ahora lo cato. Prueba la calefana que la va a quitar. Ya no sé ni hablar. ¿Puede no saber a nada? Pues no debería Es así Pero no ha salido nada No le encuentro el sabor Ahora, pruebo el bomboncito Ah, vale Trufa De chocolate negro fría Trufa Muy rico, pruebo yo de tu plato también Sara Estrellita Sin el pico de arriba Gracias por ver ayer Ah, la vas a mutilar Ya le has dejado tu yid A la estrellita Paleta de mantequilla Sí, ya, pues bueno Aquí Es que paz Cumpleaños No es para nadie Que haya comprado la tarta Del pico pavo Oh, Miki Hola Miki Hola Bueno, a ver Mi catación Es que aquellos dos Han venido corriendo ¿Vale? El cumpleaños Sí Miki Fruto ¿No me gestiono ya? No, no, no A la catación A ver Ya cató a las estrellitas Sí Vamos a catar esta cosa rara La espada se va de chocolate Imagínate Sabe a lo que sabe La comida de piratas del caribe Exactamente Eso Y como no me gustó nada Por lo mismo No No ha tenido nada No Sigue ganando El martillo de todo Y el de guardianes de la galaxia Que tomé el otro día También estaba muy bueno Así que se vea Que se vea Que no está tocado Qué bruto es No serás tú el bestia ¿Verdad? Sí soy La bella eres tú Sí, claro Tengo Tengo yo de princesa Ah, que está bueno La parte de dentro Lo de fuera sabe a petit suisse Sí, sabe como fresita ácida Sabe a petit suisse total A frigo pie Está buenísimo Sí, sí La rosa 10 Está mierda cero Esa mierda Menos cero Menos cero Menos cero Cero que tiende a infinito A ver esto Yo no le he sacado sabor Mira si se lo sacas tú Puede no saber a nada Quiero entender que es de nata Sí, nada La nota tiene un saborcito muy ligero Pero No sabe a nada No Y te queda el bombón Que es de chocolate negro Un rollo trufita Pero está buena Hemos traído más postres Jeje Todavía quedan más Pero ya no lo vamos a hacer Ya, no Hay unos por ahí Que son como de chocolate Con No sé qué De frutas Y de lich Y no sé qué Entonces no Estos son Hola Maravilloso Me encanta Sí Estos son Los buñuelos de Tiana Ah Los buñuelitos Así que Vale Tiene más pinta de donut Será Un rollo berlina Pero ¿Estará relleno? No Es como las orejas de Mickey Del bainet Sí, un bainet Más seco por dentro Tiana, mejora Porque así no te ganas la vida No, no Mírala Ahí está No te ganas la vida así, colega No, no, no Vale Esto es una tartaneta De merengue Con limón Ya Y no lo va a probar Pero a mí sí Porque me encanta el limón Y me encanta el merengue Es duro El merengue es duro, Tolay No siempre Ya desmangó el Oler Te coge el gorri Es una buena Te coge el gorrito Como la taco Pues yo que sé Muerde Toda la vez no puedes O sí Hace contraste El ácido de limón Con el dulce del merengue Y está bueno No será esto aquí Un crítico culinario Los talinos ¿Los qué? ¿Qué coño tienes? ¿Qué ana? Vamos a atacarla a las faldas A la Levantarle las faldas a la tía ana Uy Eso tiene pinta de arándanos, ¿no? O sí Tiene pinta de arándanos O frotos rojos Está muy bueno Sabe como a mora Está muy bueno Ahora lo pruebas Sí Y por último Tartaletita de francesa con la corona Pero de francesa has dicho Frambuesa Has dicho francesa Tartaleta de frambuesa Que no francesa Que no francesa Frambuesa Está muy bueno Las frambuesas están súper ácidas Y está muy bueno Me ha gustado Me ha gustado todo Hago probación Creo que voy a dejar lo último para esto Vas a dejar lo último para esto Voy a dejar esto para lo último Eso sí No se va a hablar español Mira No sé es que es Ya no sé en qué hablo Me ha calculado Este Venga Prueba ese un poquito Sabe a limón Mucho Prueba la frambuesa Y esto sea chocolate La coronita ¿No? Supongo Está bueno Vamos a probar Las faldas En la tía No Está Está mora Mascaranda No sé cómo mora Sí, es mora Y esto Pues sí Es sí Que sí Es sí Ahora vamos a mojar Que está más seco Es decir Literalmente Las orejas Es el vinny de Mickey Sin el chocolate Sin el chocolate Por eso las orejas Gracias, Lupi Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.